El segmento de los subcompactos seanes en México es tan importante que lo reto a que ustedes se salgan de su casa, vayan a la calle y traten de no encontrar pasando por ahí un Versa o un Virtus o un Bento, MG5, Kia Rio, cualquiera de esos autos, simplemente se venden por montones. Sin embargo, lo curioso es que a pesar de que Hyundai tenía o ha tenido históricamente varios autos en ese segmento, es muy difícil encontrar uno de esos en su calle, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que el Accent tal vez no llegó a ser el auto tan popular que Hyundai quería que fuera, ahora trae un nuevo vehículo de un nuevo lugar, ya no se fabrica en México, ahora se fabrica en Brasil, pero que trata justamente de reposicionar a Hyundai en ese segmento tan importante para los mexicanos. Mi nombre es Gabriel Salsar, esto es Autodinámico y este de aquí es el totalmente nuevo Hyundai HB20. Roma no se construyó en un día y Hyundai no se convirtió en uno de los conglomerados de autos más grandes del mundo por azares del destino, lo hizo básicamente moviendo coches por todo el mundo, porque cabe mencionar que Hyundai es de las marcas que trae o que tiene proveeduría de autos de prácticamente todos los continentes, tenemos autos que vienen de la India, tenemos autos que vienen de Europa, tenemos autos que vienen de Norteamérica, autos que vienen de Corea del Sur, y este de aquí es el único que proviene de Sudamérica, porque sí, el totalmente nuevo HB20, tanto su versión sedan como hatchback, provienen ahora de Brasil, en lugar de que el Accent venía justamente de México. Algo que sí puedo decir que hace muy bien Hyundai, es el tema del diseño, creo que en todas sus diferentes gamas en las que compiten, en todos los diferentes vehículos que tiene, tiene autos que resultan atractivos incluso dentro de su segmento, claro, obviamente el diseño depende de cada persona, pero personalmente me gusta mucho ese frontal muy limpio, muy tecnológico, muy moderno, que cabe mencionar que únicamente cuenta con las cejitas LED en las versiones altas, algo que no, me encanta, me hubiera gustado que todas tuvieran justo ese detalle LED. En las proporciones laterales, pues sí, es un sedan subcompacto, es muy normal que se ve a veces un poquito, llanta chiquita y cuerpo muy grande, es algo normal en básicamente todos los autos de este segmento, y en la parte trasera, esta tradicional luz que cruza de lado a lado, que últimamente está tan de moda en diseño de autos, lo tenemos también en el H20, que justamente, así que se ve un poquito más moderno. Sí, es el reemplazo espiritual del Accent, que creo que se veía bastante bien, y el HB20, en cuanto a diseño, se ve muy bien, y en mi opinión, creo que tanto el sedan como el hatchback cumplen muy bien la idea de ser un auto que se vea bastante adecuado en todas las situaciones. Sin embargo, en el interior, la verdad, creo que este coche ya no se ve tan propositivo, hasta se puede llegar a ver un poquito viejito, porque la diferencia, por ejemplo, creo que un Versa se ve bastante mejor en el interior, debo decir, así como también un Virtus, que se ve más tecnológico, con sus líneas rectas, pantallas y todo eso. En el caso del HB20, es funcional, y el equipo es muy bueno, pero sí se siente más rezagado, tal vez, incluso siento como que no dio un salto hacia adelante, a diferencia, digamos, del Accent al HB20, y simplemente se quedó igual. La calidad de materiales es la que esperas en segmento plástico rígido, es algo totalmente normal. El confort, eso sí, está bastante bien, porque sí tenemos ajuste de profundidad y de altura en el volante, así como también en el asiento, todo manual, desde luego, es normal en el segmento, pero buen ajuste para ponerte cómodo, descansa brazos acolchados en ambos brazos, lo cual está bastante bien, y un volante forrado en piel, así como cintos también forrados en tipo piel, desde luego, para las versiones tope. Las versiones básicas tienen cintos de tela y volante plástico, lo cual es normal en todo el segmento. Sin embargo, algo que me gusta es que, sin importar la versión que escojas, hay equipo que viene de serie, por ejemplo, ese clúster de instrumento semi-digital, en el cual tenemos una pantalla monocromática en el centro, flanqueada por un velocímetro y tacómetro de manera digital. Y otra cosa que también tienen todas las versiones, lo cual me agrada, es esta pantalla de entretenimiento, una pantalla de un buen tamaño, no es gigante, pero otra vez, en el segmento creo que es lo normal, que incluye Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos en todas las versiones. Eso está bastante bien, así como también la cámara reversa prácticamente también en todas. Es una cámara reversa que creo que le voy a prestar mis lentes, porque también tiene miopía, no es precisamente de la mejor calidad, pero bueno, sirve mucho más que no tener prácticamente eso. Abajo, un climatizador automático de una sola zona, también algo normal que encontramos en varios autos del segmento, está bastante bien. Tus controles aquí físicos, en general, es un interior bastante sencillo, no tiene muchas cosas. Debajo vas a encontrar un puerto USB para conectar justo el Android Auto y Apple CarPlay, si prefieres que sea cableado, así como también un puerto USB tipo C, lo cual está muy bien en el segmento, ahí sí, para que vean, no hay tantos que ya empiecen a incorporar tipo C, si lo hace el caso del Virtus. Y algo que también no es tan común en el segmento, pocos lo ofrecen, pero sí tiene este auto, aunque puede que ni cuenta te des que lo tienes, es un cargador inalámbrico celular. ¿Por qué no te vas a dar cuenta? Porque cuando vas manejando y estás sentado en el asiento del conductor y del pasajero también, el cargador está aquí abajo. O sea, de verdad, me costó trabajo encontrarlo, porque sí es una posición un poco extraña. Y no fue hasta que me di cuenta que dice no smart key y no coin, que dije, ¿por qué no coin? ¿Qué quiere decir no coin? Y es porque ahí es donde va justamente el teléfono. Pero ojo con este cargador, porque está diseñado para teléfonos realmente de no muy grandes dimensiones. Este teléfono cabe, pero si traigo el teléfonote que también utilizo, ese sí, para que vean, no va a caber en el cargador. Bueno, va a caber, pero en cuanto aceleres, se va a salir porque ya no tiene algo que lo sostenga. Entonces nada más tienes un cuento. Pero sí, hay un cargador, aunque bastante escondido. Hablando de la practicidad, tenemos también dos portavasos normal, un freno de mano también mecánico, normal, un pequeño espacio de almacenamiento debajo del descansarrazo, también normal, una guantera, un tamaño bastante amplio, con iluminación, muy bien, y la puerta, tristemente no pasa la prueba de la botella grande, que sí, y conste que esta no es la botella oficial, es más pequeña y no cabe. Ahora que si para algo son buenos estos coches, es justamente para llevar a tu familia y sus tiliches. Así que primero vamos a la parte de los tiliches, ¿de acuerdo? Gracias a que tenemos la carrocería Sedan, tenemos la cajuela más amplia de ambas versiones. Es una cajuela de unas muy buenas dimensiones, si quieren esas dimensiones en litros, les dejamos los litros aquí escritos para que vean exactamente cuantos. Pero como decimos en México, a ojo de buen cubero, aquí nos caben como cuatro maletas grandes. Entonces, es una cajuela bastante adecuada. Algo que sí tuve mencionar es que en este segmento no es raro tener cajuelas amplias, como lo ha tenido justamente el Yaris, el City, el Virtus y todos esos autos. De hecho, ahora que hago recuento, creo que siempre hemos grabado en este lugar todos los videos de este segmento. ¿Yaris? ¿Virtus también? Mira qué consistente somos en el autodinámico. Pero bueno, en cuanto a maníes en la parte de atrás, en la cajuela, no tenemos prácticamente ninguna. Tenemos el espacio nada más y abajo tenemos la llanta refacción. Pero a diferencia de la competencia de este coche, como fue por ejemplo el Yaris, donde me quedé encerrado en la cajuela, estoy a merced de que Angelo tenga ganas de sacarme de aquí. ¡Angelo! Afortunadamente en el HB20 sí tenemos un liberador de emergencia en caso de que alguien se quede encerrado acá. Pero no voy a quedar en la trampa otra vez, así que no me voy a meter. Y luego está el tema de las plazas traseras, porque algo que me llamó mucho la atención es que tengo prácticamente el mismo espacio y menos amenidades atrás del HB20 de lo que tengo en el Y10. No estoy del todo seguro por qué, porque los cientos de hecho son muy delgados y aún así el espacio... O sea, quepo, pero estoy bastante justo. No es tan amplio este coche como un Versa, no es tan amplio como un Río, que son del mismo grupo, no sé por qué no tienen el mismo espacio, o no es tan amplio como un MG5 o varios otros del mismo segmento. El espacio en la cabeza está también justo y creo que sí, o sea, el espacio es de los pequeños del segmento como lo es también del Mazda 2. Y algo que también me llama la atención es que no tengo salida de la condición de atrás. Y tú dirías, bueno, eso es lógico, en el segmento es raro que lo tengan. Estoy de acuerdo, pero el Hyundai Grandi 10 se tiene. Es un poco extraño y tampoco tenemos un descansabrazos que el Hyundai Grandi 10 se tiene. Estoy de acuerdo, son segmentos distintos, pero ¿por qué este coche que es de un segmento arriba no tiene ese tipo de cosas? En este caso, yo creo que un Toyota Yaris va a tener un mucho mejor espacio y mucho mejor amenidades en la parte trasera que lo que tiene el Hyundai HB20. El único detalle de confort y lujo que tenemos en la parte trasera es un USB tipo C para cargar tus dispositivos. Sin embargo, todo solo está disponible en la versión más equipada. Hablando del manejo, creo que aquí es también muy coherente la parte de la mecánica y del manejo con el tema, pues, del interior y del diseño. Es un manejo que, pues, fundamentalmente no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de emocionante. A ver, primero, hablemos del motor. Tenemos un motor 1.6 litros 4 cilindros naturalmente aspirado desde luego que genera 121 caballos de fuerza. Ojo con eso porque eso lo convierte en una de las opciones con más caballos de fuerza dentro de su segmento, pero eso no lo es todo. Tenemos una caja también automática de 6 cambios, manual en el caso de algunas versiones, así que automática o manual dependiendo de tu presupuesto y tu gusto, pero tenemos esas dos opciones. Y se maneja, la verdad, bastante, bastante bien, bastante cómodo, bastante fácil este coche. Hyundai ha sabido desarrollar muy bien sus productos dependiendo del mercado al que va. Aquellos que van para el sureste asiático, aquellos que van para Corea del Sur, aquellos que van para Europa o Estados Unidos y aquellos que vienen para América Latina. Y el HB20 se siente que son de esos coches que fue muy bien ideado para los caminos de América Latina. De hecho, en Brasil, desde luego, están también acostumbrados a la mala vida de los caminos latinoamericanos, así que este HB20 responde de maravilla en la Ciudad de México. La suspensión, por ejemplo, es cómoda, es servicial, funciona bien, no es ruidosa, en general es un coche cómodo, con un buen manejo, una dirección bastante suave, bastante sin esfuerzo, casi con un solo lado puedo mover todo. Obviamente, esto quiere decir que tampoco es ningún coche emocionante, ni deportivo, ni responsivo, no, sencillo. Y la aceleración, bastante adecuada, con 121 caballitos de fuerza, la verdad es que le sacas provecho suficiente en la ciudad. Y además, en cuanto al gasto de combustible, no es el más eficiente, opciones con motores más chicos de menos desplazamiento pero turbo cargado, pueden ser más eficientes, pero en general, en el caso del HB20, está muy dentro del promedio y eso es lo que siento mucho con el HB20. Es un coche que otra vez no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de emocionante y otra vez, eso está bien, ya lo he dicho muchas veces, es un coche que se ve bien, se maneja bien, el equipo es bueno, todo lo que tiene está bien, es fácil de usar y saben qué, y esto va a sonar medio raro, pero saben para quién creo yo que es perfecto el HB20, tal vez para esos conductores o esa población un poco más adulta, ¿qué voy con esto? Bueno, todos tenemos aquel familiar o amigo que tal vez es un poco más grande y que dice, sabes que yo quiero un coche muy sencillo que me lleve punto A, punto B, que tenga botones grandes, fácil de leer los instrumentos, a mí no me vengas con esas apps conectadas ni nada, no quiero solamente un buen coche, durable y que funcione bien y todo, ese es el HB20, yo veo perfectamente a muchas señoras y señores más grandes que buscan un coche fácil, que se van a enamorar del HB20 porque tiene eso, esa sencillez de un coche que lo trae todo, eso está muy bien, o sea, si es un coche del siglo XXI, desde luego, pero si es muy fácil, muy sencillo, y eso está bien, me gusta eso, no sé del coche que yo me compraría, pero eso ya depende de cada quien, si tú a lo mejor quieres algo, como yo, buscas un poquito más deportivo, más divertido, más con chiste, tanto el Seat Ibiza como el Suzuki Swift con sus motores turbo cargados o con su diseño un poquito más interesante, serán más atractivos que obviamente un Hyundai HB20 aún en la versión hatchback, o incluso, algo que me sorprende decir, pero un Toyota Yaris, es ahora el Yaris y será, la verdad, un buen coche también, un poco más entretenido, un poco más de propuesta, con mejor diseño y mejor espacio, vamos hasta el Chevrolet Tonics con su motor turbo, tiene más chispa, tiene más onda, tiene una conducción un poco más divertida gracias a ese motor y el Virtus con toda la tecnología, la pantalla grande, el clúster digital, todos los controles del aire táctiles, es un coche más complejo de usar, sin lugar a dudas, pero que se siente más tecnológico. HB20, técnicamente, tiene todo el equipo de esos, pero en un formato más fácil de usar, en todos los sentidos. Y bueno, si ya estás en un presupuesto muy apretado, tienes incluso las opciones chinas como el MG5, así que, bueno, hay opciones de dónde escoger y hablando de hecho de eso, tenemos incluso en esta versión todas las asistencias de seguridad, cosas que pocos en el segmento tienen, como control crucero adaptativo, mantenimiento de carril activo, sensores de punto ciego, wow, eso es muy buen equipo en este segmento, que se ve poco y eso me agrada bastante, pero sí, otra vez, hay que tomar en cuenta que este coche, que en general, todo lo hace bien, pero no me emociona en nada y es donde menos me emociona y sirvo a mencionar tal vez el único punto en el que yo creo que flaquea el HV20 es en precios, porque para ser un coche que carece de emoción, si es un coche que le sobra un poco el precio, porque vamos, si quieres también un coche así, sencillo, fácil y todo, está el rey de los sencillos y que es un excelente coche que es el Versa y sale más económico con prácticamente el mismo tipo si no es que más el HV20. HV20, como digo, se me hace un excelente coche fácil de usar, más arriba en presupuesto de lo que debería de estar y ya que estamos hablando de cosas que le faltan y así, algo que sí me llamó mucho la atención es que bueno, entiendo que este es un coche sencillo, pero aún así, sí se quedó un poco corto de ofrecernos tecnología más moderna, por ejemplo, luces LED, déjenme ustedes en el interior que son incandescentes, en el exterior las luces de iluminación nocturnas son luces incandescentes, lo cual es raro, sí, con lupa y lo que tú quieras, pero incandescentes y es como, ya hasta un coche bien, bien, bien barato trae luces LED, ¿por qué este coche no? En el segmento todos traen LED, ¿por qué no lo trae el HB20? No lo sé, de la misma forma, creo que la operación del sistema de entretenimiento sí se siente un poco económico, o sea, entiendo que es de grupo Hyundai este sistema de entretenimiento, pero sí ya se siente muy sencillo, de la misma forma, creo que el clúster de instrumentos entiendo lo que quisieron hacer como hacerlo medio digital y todo, pero es demasiado sencillo, o sea, sí, hasta me remite más a un coche chino que nada más tiene lucecitas y todo, en lugar de realmente ser un clúster de instrumentos normal, en este caso hubiera preferido agujas tradicionales con velocidad que se hubieran visto más clásicos, pero pues al fin y al cabo mucho más legibles que lo que tenemos en el clúster de aquí, y al final esa es la cosa, en este segmento tienes demasiadas opciones, que si el Mazda 2, que si el Chevrolet Tonics, que si el Versa, que si el City, que si el Yaris, que si el Rio, vamos, hay muchísimas opciones entre las cuales escoger, y creo que justo el HB20 va a apelar a aquel público que busca un coche muy sencillo, personalmente, yo no me iría por la opción más equipada, porque se me hace demasiado costosa por lo que ofrece, pero si la encuentras con bonos, o a lo mejor te puedes ir por una de las opciones más abajo, preserva la buena seguridad básica, como las bolsas de aire, el control de salida y todo eso, pero a un precio más razonable. Y es que realmente su único problema es el tema del precio, porque fuera de eso, este es un excelente coche por donde lo mires, tiene un buen diseño, tiene buen espacio, buen equipo y sobre todo una seguridad bastante competente en todas sus versiones e incluso destacable en las versiones más equipadas, que son también las más costosas. Si encuentras tal vez este coche con una buena oferta, con un buen plan, con un buen bono o algo, personalmente creo que es de lo mejor que te puedes comprar, si no, la competencia la verdad está bastante, bastante ruda. ¿Ustedes qué opinan acerca del nuevo Hyundai HB20? Me encantaría hacer el ojo en los comentarios, así como también ver los suscriptores Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Y no me los grabamos al azar y yo los veo en el próximo video.